Yo soy una cigarra muy musical, porque tengo una orquesta fenomenal. Yo tengo un canario que toca la flauta y una tortuguita que toca el tambor. Un perro salchicha que es gran guitarrista y un grillito loco que es muy buen cantor. Con el zoo que yo tengo una orquesta se formó, con el zoo que yo tengo una orquesta se formó. Adivina, adivinador, que toca el canario cuando callo yo. Adivina, adivinador, que toca la tortuga cuando callo yo. Adivina, adivinador, que toca mi perro cuando callo yo. Y adivina, adivinador, que canta el grillito cuando callo yo. Con el zoo que yo tengo una orquesta se formó, con el zoo que yo tengo una orquesta se formó. Yo tengo un canario que toca la flauta y una tortuguita que toca el tambor. Un perro salchicha que es gran guitarrista y un grillito loco que es muy buen cantor. Con el zoo que yo tengo una orquesta se formó. Con el zoo que yo tengo una orquesta se formó.